México cuenta con más de 21.000 establecimientos dedicados a la venta por menor de artesanías, un sector en el que la figura femenina supera notablemente a los hombres, ya que de acuerdo con el último censo económico en 2019 elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, el comercio de artesanías emplea 41.289 personas, de las cuales 24.884 son mujeres, lo que representa el 60.3% del total nacional. Este dato resalta significativamente en comparación con el resto de actividades económicas del país, donde la participación femenina es del 41.3%. Las entidades mexicanas con mayor número de mujeres en la comercialización de artesanías son Chiapas, con una participación femenina del 76.7%, Aguascalientes con el 70.9%, Oaxaca con el 70.6%, Hidalgo con un 69.2% y Colima con 68.3%. Estas cifras evidencian el papel esencial de las mujeres en la preservación y promoción de la rica diversidad y creatividad de la artesanía mexicana. Las artesanías en México no solo presentan una actividad económica, sino también un pilar fundamental en la identidad cultural del país. Las mujeres como principales guardianas y promotoras de este arte juegan un papel crucial en mantener vivas las tradiciones y técnicas ancestrales que dan vida a estas creaciones. Su participación en este sector es un reflejo de su dedicación y habilidad para transformar materias primas en piezas únicas que narran historias y mantienen viva la herencia cultural mexicana. Este protagonismo femenino en el comercio de artesanías no solo contribuye al sustento económico de miles de familias, sino también fortalece el tejido social y cultural de las comunidades. La labor de estas mujeres artesanas no solo merece reconocimiento, sino también apoyo a continuar desarrollando su talento y transmitiendo su conocimiento a futuras generaciones. En un país donde las desigualdades de género aún son palpables en diversos sectores, el comercio de artesanía se erige como un ejemplo del empoderamiento y resiliencia femenina. Informo para Nuti 13, Juan Morga.